John Pacheco Guzmán es una de las personas que resultó herida cuando el vehículo en el que se movilizaban fue afectado por uno de los artefactos explosivos que fueron instalados en la vía San Pablo, causándole graves heridas en una de sus piernas. El hombre de 35 años de edad se encuentra recluido en un centro asistencial de la ciudad a la espera de ser intervenido. A las 4 de la mañana, dicen ellos, había un explosivo en la carretera, no puedo decir, o sea, no voy a buscar culpables porque no lo sé, eso le pertenece a los organismos del gobierno. Total que sucedió lo que sucedió, ellos lo trajeron a San Pablo, San Pablo lo trasladaron aquí a la clínica Reina Sofía. Hoy sus familiares se encuentran preocupados y no saben qué es lo que deben hacer ante esa situación. Él está siendo atendido por medio del seguro del FOSIGA, pero aún no le dan la orden para la intervención quirúrgica que necesita para salvar sus extremidades inferiores. Y por eso me dirijo acá para ver que ustedes como medios de comunicación en qué manera me pueden ayudar o me pueden orientar hacia dónde podemos agilizar para que lo trasladen a una clínica o hospital de tercer nivel, donde a sí mismo lo puedan operar y él no vaya a tener peligro de perder la pierna o ambas piernas quizás motiva eso. Ellos se movilizaban de Santa Rosa a San Pablo cuando fueron sorprendidos por la explosión. Hasta el momento ninguna autoridad ha hecho presencia en el centro asistencial o apersonarse de esta situación, indicaron los familiares. El hermano me dijo que el personero de Santa Rosa lo había llamado y que él estaba haciendo una gestión a nivel de tal vez una funcionaria del gobierno en Bogotá, pero pues solamente le comentó eso, que iba a ver hoy día lunes en qué le podía ayudar, pero hasta ahora, hasta hoy en día no se sabe nada correctamente, no se ha hecho nada. Este hecho tuvo lugar en San Pablo, sur de Bolívar, cuando al parecer miembros del ELN habrían instalado dos cilindros al lado y lado de la vía para afectar a la fuerza pública, pero lo que llevó la peor parte fue la población civil, quienes esperan un pronunciamiento por parte de la autoridad competente.